¡Qué honor, qué privilegio! El poder estar hoy aquí, quiero agradecer al Pastor Fernando, al Pastor Israel por darme esta linda oportunidad de poder compartir junto a ustedes la Palabra del Señor. Hoy me acompaña mi esposa, a quien amo, bendigo, van a ser 12 años, más de 12 años que llevamos casados, 8 hijos, 4 en el cielo, 3 caminando por las paredes en casa y uno que encargamos que viene ahí de camino. Así que de verdad ha sido un hermoso tiempo para mí, te amo, te bendigo. Sin ti nada sería posible, sin ti no puedo y sin ti no quiero. Amén. ¿Cuántos están listos para recibir una Palabra de parte del Señor? Yo le voy a pedir que usted le pegue un codacito al que tenga al lado y dígale, quiero que despiertes. No, tiene que ayudarme, por favor, dígale, quiero que despiertes. Hoy Dios te va a hablar. ¿Hay alguien que crea eso? Por favor, abra o encienda su Biblia en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 4, del verso 8 en adelante. Quizás por ahí usted me ha escuchado en alguna ocasión, tengo la bendición de poder tener un programa en la radio al mediodía. Una Palabra al Corazón, escúcheme, es el mejor programa de la radio. Los invito a escuchar una Palabra al Corazón. Dice, Segunda de Reyes 4, 8, dice, aconteció también que un día pasaba Eliseo por Zunem, diga conmigo Zunem. Y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella le dijo a su marido, he aquí, ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cinco cosas. Diga conmigo cinco cosas. Cinco cosas. Cinco cosas. Vamos, cama, mesa, silla y candelero para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. Verso 11. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Jesse y su criado, llama a esta Tsunamita. Y cuando la llamó vino ella delante de él. Dijo él entonces a Jesse, dile, he aquí, tú has estado, solicita por nosotros con todo esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y él le dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Jesse respondió, he aquí que ella no tiene hijo. Y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, el año que viene. ¿Alguien puede levantar una mano al cielo conmigo desde la puerta hasta la tarde ya conmigo? El año que viene. Dios va a hacer cosas poderosas. ¿Alguien puede decirlo como si lo creyese? Levanta una mano al cielo conmigo. El año que viene. Dios va a hacer cosas poderosas. El liceo le dice, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Que el Señor bendiga su palabra. Toda mujer de la Biblia representa un tipo de iglesia. Toda mujer en la Biblia representa un tipo de iglesia. La iglesia es una mujer. La esposa del cordero. La novia del cordero. Y toda mujer en la Biblia representa una, 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 una mujer representa una iglesia. Y dice la palabra del Señor en este pasaje que acabamos de leer. Hay dos mujeres. No hay una, hay dos. La primera mujer aparece del verso 1 al 7. Y la segunda del 8 al 16. Que es lo que acabamos de leer. Y si bien es cierto, aunque las dos mujeres representan una iglesia, son diametralmente opuestas la una de la otra. La primera mujer, la que aparece del verso 1 al 7, es la mujer a la cual le van a rematar los hijos por una deuda que su esposo había dejado. Su esposo dejó una deuda. Todos los estudiosos de la escritura, los comentaristas bíblicos concluyen que el esposo de esa viuda era un hombre llamado Abdias, temeroso del Señor. Quien guardó a profetas y los alimentó con pan y agua. Fue tanto su esmero por guardarlo de Jezabel y de Acab que se endeudó para poder cuidar de estos profetas. Tal fue la deuda que endeudó hasta su familia. Por eso cuando la mujer va donde el profeta le dice tú conoces que mi marido era temeroso del Señor. Tú conoces que mi esposo era temeroso de Jehová. Y ahora ha venido el acreedor a tomarse dos hijos míos por siervos. Entonces lo que Eliseo hace es que le dice vaya, busca vasijas, no pocas. Y a medida que se van llenando tú la vas apartando. Ese es un tipo de iglesia. Alguien que llega al hombre de Dios. Alguien que llega a la iglesia con una necesidad. Las estadísticas nos hablan que la gran mayoría por sobre el 90% buscamos a Dios en una circunstancia límite. En una circunstancia de peligro. En una circunstancia donde las cosas están difíciles. Vamos y buscamos al Señor en medio de una necesidad grande. Y llegamos al Señor en medio de una necesidad. ¿Pastor eso está mal? No, no está mal. Pero hoy yo no le quiero hablar de la iglesia que se acerca y busca a Dios por una necesidad. Yo no sé si alguien me está entendiendo acá por donde quiero ir. Ese es un tipo de mujer. Ese es un tipo de iglesia. Ese es un tipo de cristiano. Los que se acercan al Señor por una necesidad. ¿Está mal eso? No. Pero hoy Dios nos quiere llevar a un siguiente nivel. Hoy Dios te quiere llevar un paso más arriba. No sé si alguien me dice amén. Esta segunda mujer. Llamada la Tsunamita. No era su nombre. Tsunem es una localidad. No conocemos el nombre de esta mujer. Esta mujer es una mujer sin nombre. Lo único que conocemos es su gentilicio. De donde ella es. Tsunem. Y a esta mujer se le reveló algo que a la primera no. A esta mujer se le reveló algo diferente que a la primera mujer no se le reveló. Porque todo en tu vida va a estar determinado por el nivel de revelación que tú tengas. Voy a volver a repetir esto. Todo en tu vida va a estar determinado por el nivel de revelación que tú tengas. En la medida que se te revela. El infierno no te puede tocar. Dice Mateo capítulo 16 verso 16 en adelante. El Señor llama a su discípulo. Y le dice ¿Quién dice la gente que yo soy? Después ¿Quién dicen ustedes que yo soy? Y en eso que el Señor le está preguntando. A Simón le llega un mensaje. Un Whatsapp. Y él lo lee en voz alta. Y dice tú eres el Cristo. El Hijo del Dios viviente. Y el Señor dice premio, ganó premio. Pero esto. Esto no viene de ti. Esto te lo soplaron. No es algo que a ti se te haya ocurrido. Y él le dice esto no te lo reveló. Carne. Ni sangre. Sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a ti también te digo Simón que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No sé si alguien me está entendiendo acá. Por lo tanto cuando a ti se te revela un aspecto de Dios. Cuando a ti algo te es revelado. El infierno no te puede tocar. Que alguien diga amen acá. Cuando a ti se te revela algo. El infierno no te puede tocar. Porque las puertas del infierno. No pueden contra un Hijo de Dios que maneja revelación. Si se te revela no caes. Si no lo entiendes caes. Pero si se te revela tú no caes. Por eso yo he venido a profetizar en esta noche. Que esta noche es una noche de revelación para tu casa. Esta noche es una noche de revelación para tu familia. Esta noche es una noche de revelación para tu matrimonio. Hay alguien que pueda levantar su mano y decir Señor. Yo quiero que esta noche sea una noche de revelación para los míos. Una noche de revelación para mis hijos. Porque debo entender que todo lo que se me revele. El infierno no lo podrá tocar que alguien me diga amen. Todo estará determinado. Escúchame. Todo estará determinado. Por el nivel de revelación que tú manejes. Ese es el problema con la iglesia actual. Somos una iglesia ignorante. El apóstol Pablo dijo. No quiero que ignoréis las maquinaciones del enemigo. Para que él no gane ventaja alguna sobre vosotros. Pues no ignoramos sus maquinaciones. Todo lo que tú ignores lo pagarás. Todo lo que tú ignoras lo pagas. Si usted ha hecho algún emprendimiento. Usted tiene que haber atravesado por esto. Lo que es pagar el noviciado. ¿Cuántos han pagado el noviciado? Acá levante de su mano. Porque si usted lo supiera. Usted no lo paga. La ignorancia te hace pagar. Pero en la medida de que se te revela. Tú no lo pagas. Que alguien me diga amen. Entonces tenemos una mujer del verso 1 al 7. Una mujer. Un tipo de iglesia. Que se acerca a Dios por necesidad. Pero hay otra mujer. Que no se acerca por necesidad. La mujer de Sunem. También tiene otra revelación. Es una revelación diferente. Es una revelación distinta. Y aquí comienza lo importante. Porque aquí tenemos una mujer. Que no sabemos su nombre. Solo sabemos su gentilicio. Tsunamita. Y esto es importante. Porque ya que no tenemos el nombre de la mujer. Tenemos que guiarnos por la localidad. Tsunem. Es una localidad. Que significa parada o descanso. Tsunem. Tiene un significado. Que es parada. O descanso. Otra traducción dice. Dos paradas. O dos descansos. Eso significa Tsunem. Ahora esto es importante. Porque por el resto de la historia. Nosotros sabremos de esta mujer. Por su gentilicio. Que es la Tsunamita. La mujer Tsunamita. Y es maravilloso. Porque esta mujer representa un tipo de iglesia. Que no busca a Dios por una necesidad. Que no está interesada. En acercarse a Dios. Basado en una necesidad. Hoy yo quiero predicarle. Sobre la revelación de esta mujer. Recuerde siempre. Si usted lo entiende. Satanás no te roba. La buena tierra. Es la que oye y entiende. Puede levantar una mano al cielo. Desde la puerta hasta el altar. Diga conmigo. Hoy quiero ser buena tierra. Hoy quiero recibir. Pero si yo siento que ustedes no me ayudan. Diga hoy quiero recibir. Todo. Lo que el cielo tiene para mi vida. Tú tienes que ser un Tsunamito. Tienes que ser una Tsunamita. Que no solo te acerques a Dios. Cuando tengas una necesidad. Yo entiendo. Todos hemos llegado al Señor. Con una necesidad. Pero tenemos que dar un paso. Hacia adelante. Yo no sé cuántos intensos. Y apasionados. Hay en esta noche acá. Hay gente intensa. Hay gente apasionada acá. Gente que entienda. Que yo no me voy a acercar a Dios. Porque necesito algo. Eso es una revelación. Me gusta Sadrach. Me saca a Bendego. Ellos le dicen. Lo vamos a tirar al horno de fuego. Tírame. Tírame. Mi Dios me puede salvar. Y si no te salva. Tampoco te voy a adorar. Hay que ser intenso. Para responder eso. Gente que no busque a Dios. Por una necesidad. Son escasos. No son todos. Y es una revelación. En Chile se tiene que levantar. Una iglesia tsunami. Sunem. Dos paradas. Día conmigo dos paradas. Primero el profeta viene. Y se va. Viene. Y se va. Pero que ocurre con la tsunami. Aquella aunque no tiene ninguna necesidad. La iglesia tsunami. Es una iglesia de profundo discernimiento espiritual. Porque si usted se da cuenta. El profeta viene a la casa. Pero no hace ningún milagro. No multiplica ningún pan. No hace ningún milagro. Se acerca. Viene. Duerme. Se va. Y la mujer se queda pensando. No ha hecho ningún milagro. No ha multiplicado ningún pan. No ha resucitado ningún muerto. No ha sanado ningún enfermo. El tipo viene. Come. Y se va. No ha hecho ningún milagro. Pero cuando se va. Esta mujer se queda pensando. Dice. Este hombre tiene algo. Hay algo en este hombre. Que no es común. Que no es normal. Hay algo en este hombre. Que no todos lo tienen. No sé si me estoy dando a entender. Esta es la gente. Que hoy día llegó a la iglesia. Y aunque todavía. La música no empezaba a sonar. El culto no partía. El predicador todavía no empieza. Dice. Hay algo raro hoy día. Hay gente aquí así o no. O hay gente que está esperando. A ver qué le voy a ofrecer. Es gente que entiende. Que hoy día es un día especial. Es gente que entiende. Que hoy si vine a la casa del Señor. No vine por costumbre. No vine por rutina. No vine por venir. Vine porque hoy día. Hay algo que estoy decirniendo. Que va a estar especial. Hay algo que es distinto. Todavía no pasa nada. Todavía no hay ningún muerto. Que resucite. Todavía no hay ningún sano de cáncer. Sano de algún tumor que pueda tener. Todavía tus hijos no vuelven. Todavía tus hijos siguen en la droga. En el alcohol. En la delincuencia. Todavía no ha ocurrido ningún milagro. Pero hay gente. Estoy seguro. Que me está escuchando por la radio. O va a estar aquí en el auditorio. Que sienten en su espíritu. Hoy es un día diferente. Hoy es un día diferente. Hoy es un día diferente. Hoy algo puede ocurrir. Hoy algo puede pasar. Hoy algo puede ocurrir. Yo vengo a una iglesia. Que entiende. Que en cualquier momento. Lo que parecía normal. Puede transformarse en sobrenatural. Hay alguien que me diga. Ven aquí. Lo que parece normal. De un momento a otro. Puede transformarse en algo. Sobrenatural. Pero quien fue. Que provocó esto. El profeta. No el profeta no lo provocó. El profeta vino. Comió. Y se fue. Pero la revelación de la mujer de Sunem. Es la que tiene la capacidad. De transformar una visitación. En una habitación permanente. Toda la vida he estado en la iglesia. Conozco iglesias de Arica. Hasta Puerto Montt. Vaya no conozco. Conozco a Puerto Montt. Conozco muchas iglesias. Conozco muchos lugares. He estado en muchísimas congregaciones. Y congregaciones que han tenido un lindo mover de Dios. Congregaciones que han partido extraordinariamente bien. Y empieza a pasar el tiempo. Y ocurren dos fenómenos. O se estancan. O empiezan a decrecer. Matrimonios que partieron bien. Que iban bien. Y llega un punto en que empiezan a decrecer. ¿Cómo lo hago? Para transformar. Una visitación de Dios. En una habitación permanente. ¿Cuál es la diferencia con las otras mujeres? ¿Por qué esta mujer es tan extraordinaria? ¿Por qué esta mujer no necesitó un milagro? Esta mujer no necesitó una palabra profética. Esta mujer lo único que necesitaba. Era discernimiento. Hoy se tiene que levantar una iglesia con profundo discernimiento. No sé si hay alguien que me diga. Ven acá. Que usted llega a la iglesia. Todavía no pasa nada. Pero usted dice. Hoy algo va a pasar. Llegué enfermo. Pero me voy sano. Llegué depresivo. Pero me voy libre. Llegué atado. Pero hoy me voy desatado en el nombre de Jesús. Pero si todavía no ha pasado nada. Es que no tiene que pasar. Para que tú lo puedas creer. Hay alguien que esté recibiendo esta palabra. Pégale un cudacito al que tenga al lado. Y le te vinieron a predicar a mí. Dígale. Te vinieron a predicar a mí. Esta mujer invitaba insistentemente al profeta. De forma muy insistente. Y esto a mí me bendice tanto. Porque. Al ver en la escritura. Me he dado cuenta. Que en su mayoría. Por lo general. Nunca un milagro cambió el corazón de alguien. Voy a volver a repetirle esto. Por si lo encontró muy fuerte. Nunca un milagro cambió el corazón de una persona. El pueblo de Israel. Vio la mano seca de Moisés. La vara en serpiente. La serpiente en vara. Las diez plagas. El mar abrirse en dos. La columna de fuego. La nube. El agua de la roca. Las codornices. El maná. Pero aún así no creían. Porque tú no necesitas un milagro. Si tú vienes a la casa del Señor buscando un milagro. El día que lo recibas. Tu corazón nunca va a cambiar. Yo no necesito un milagro. Dios le dice a Moisés. Vamos, vayan, conquisten. Vamos. Mi ángel va a ir contigo. ¿Qué quiere? Quiere auto. Yo le doy dos. Quiere vacación al Caribe. Todos los años. Dos veces al año. Con toda la familia. ¿Qué más quiere? Casa. Le doy casa. ¿Qué más quiere? Pida, 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 pida. ¿Qué más quiere? Pídeme. Y mientras Moisés le pedía al Señor. Todas las cosas que iba a conquistar a la tierra prometida. Moisés empieza a notar algo raro. Le dice ya, mira, bien, pero tú no me has declarado quién va a ir conmigo. Y él dice, no, 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 mira, mi ángel va a ir contigo, pero yo no voy a ir. Entonces Moisés le dice, no, 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 espérate, yo no quiero ninguna cosa. Si tu presencia no ha de ir conmigo, yo prefiero este desierto. No sé si alguien me está entendiendo lo que le quiero decir. Se tiene que levantar a una iglesia que deseche el milagro por abrazar su presencia. Yo prefiero mil veces, mil veces un cáncer con su presencia que la sanidad sin él. Yo prefiero toda la vida quizás estar pasando estrechez económica, pero con su presencia en mi casa. Que tener tres, cuatro, cinco, siete habitaciones, tres autos y no tener hogar. Yo no sé si alguien está entendiendo lo que les quiero decir. Tiene que llegar el día, mi hermano amado, que tú no vengas a la iglesia por la necesidad que tú tienes. Tiene que llegar el día que tú cruces por esas puertas con acción de gracia, por sus atrios, con alabanza. Decir, oh Señor, si yo vengo hoy día de tu casa es porque necesito un encuentro contigo. Si tu presencia no va conmigo, yo no quiero nada, yo no quiero auto, yo no quiero casa, yo no quiero bendición. Yo lo que quiero es tu presencia. Nunca un milagro cambió el corazón de una persona. Por eso cuando la gente dice Señor, si tú me bendices yo te sirvo. Mentira. Sírvele primero. Muestra un corazón de servicio. Esta mujer no necesitó un milagro, no necesitó una palabra profética, una sanidad, no necesitó nada. ¿Cuál fue el discernimiento que tuvo esta mujer? ¿Por qué la hace tan extraordinaria al resto? ¿Por qué esta mujer discernió? Se fue el profeta. Y ella empezó a ver, a ver, espérate. ¿Se fue? Este tipo tiene algo especial. Necesitamos retenerlo más tiempo en la casa. Tengo que crear las condiciones. Yo no sé a qué le estoy hablando en esta noche. Tengo que crear las condiciones para que él quiera habitar aquí. Ven, diga conmigo 20 años. Tiene que ayudarme, diga 20 años. Todavía no les escucho. 20 años. 20 años estuvo el arca en casa de Abinadad. ¿Qué pasó? Nada. Nada. Toman el arca, la llevan a un hombre, a la casa de un hombre. Muere un, muere, en el traslado muere un tipo. Mientras la están trasladando, usa, pone la mano, los bueyes trastabillan, pone la mano, se muere. Y David dice, ay, el arca está matando gente. Si va a matar gente, que no sean israelitas. ¿A quién tenemos por aquí? Y empiezan a buscar entre los hijos de Israel a dónde podían dejar el arca. Y aparece uno por ahí. Dice, mi rey, yo tengo un amigo por acá, por Filistea. Es que siempre hay un israelita que tiene amigos filisteos. Tengo un amigo yo que vive por aquí. Es un conocido nomás, no es tan amigo. Que se llama Obed Edom. Es Geteo. Geteo significa que vivía en la localidad de Gat. Hay personajes históricos de Gat. ¿Sabe quién es uno? Goliat. Era de Gat. Goliat de Gat, Obed Edom, Geteo, también era de Gat. Y le dice yo, llevémosla a la casa de él. Porque si está matando gente, mejor que mate Filisteo. Claro, no va a estar matando israelitas. Hace las averiguaciones. Dice, ya, vamos a llevarla a casa de Obed Edom. Y llega a la casa de Obed Edom. Como todo buen Filisteo, politeísta, pagano, mil dioses. En toda la mesa tenía puesta una botella sin abrir de ron. Eso hacen los Filisteos. Le pegué ahí, le pegué, le pegué. Un voto de toda esa porquería, hermano. Amén. Yo tengo la bendición de que si usted va a abrir mi refrigerador, encuentra leche, yogur y chamito. Usted no sabe lo que significa la bendición que es vivir en una casa donde no hay cenicero. ¡Bien! 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 Llega el arca a casa de Obed Edom. Obed Edom la ve. Dice, mmm, interesante. Pero dice la Escritura que el Señor bendijo la casa de Obed Edom y todo lo que tenía en tres meses. ¿Qué es lo que hizo Obed Edom que no hizo Abinadab? ¿Por qué Dios bendice a Obed Edom y no bendice a Abinadab? Siendo que Obed Edom, politeísta, pagano, tiene que haber tenido un montón de crucecitas, crucifijos, virgencitas, cuantas cositas tiene que haber tenido. La única manera que yo encuentro, no sale en la Biblia, pero uno tiene que sacar la conclusión. La única manera que yo veo que Dios haya podido bendecir a este hombre siendo filisteo, es que una vez que el arca llega a su casa, él tiene que haber agarrado una de estas bolsas de basura jumbo y haber arrasado con todas las figuritas. Tomó una decisión radical. Y cuando la presencia de Dios se siente a gusto en casa de Obed Edom, al día siguiente toca la puerta. Abre la puerta, la hija que se había ido hace un año. Papá, no sé, algo me dijo que tenía que venir porque tú eres mi papá, yo te pido perdón. Y vuelve a la casa. A las tres horas llega el hijo. A las dos semanas llegan los criados y dicen, oiga jefe, ¿se acuerda de las plantaciones? Tres años que no daban, estaba muerto eso. Vaya a ver, ha sido unos zapallos. No sé si me estoy dando a entender. Porque cuando la presencia de Dios llega a un lugar, todo lo cambia. Todo lo transforma. Entonces, ¿cuál es la revelación de la Tsunamita? Ella supo transformar una visitación en una habitación. Yo no quiero que Dios me visite los domingos. Yo quiero ser el domicilio del Señor. Yo creo que cuando digan, ¿dónde vive el Señor? ¡Eme aquí! Ahí va el Señor caminando. Ahí está el Señor en las cámaras. Ahí está el Señor en el audio. Ahí está el Señor tocando un piano. Porque yo quiero ser el domicilio del Espíritu Santo. Yo no sé si alguien puede levantar su mano y decir, Señor, yo ya no quiero vivir de visitaciones. Yo quiero ser tu habitación. Se tiene que acabar el tiempo. Donde tú y yo entendamos que el Salmo 91 no es para que tenga una tortícolis ahí en la casa abierta en la mesita de centro. El Salmo 91 es poderoso. La raíz del Salmo 91 está en la tercera palabra. Si me pueden poner Salmo 91.1. Dice el que habita. El que habita. Yo no sé si alguien me está entendiendo acá. El secreto de todo está en la habitación. El que habita, el que habita. Dice su palabra. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová. Esperanza mía. Castillo mío. Mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador. De la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá. Y debajo de su sala. Tú, tu casa, tu familia. Alguien tiene que levantar la mano al cielo. Tú, tu casa, tu familia. Estarán seguros. Habita, 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 habita. Habitación, habitación, habitación. El secreto de esta mujer es que supo, encontró el secreto. Dijo yo, 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 la próxima vez que pase. No hay que dejar que se vaya. Qué triste es ser como los caminantes de Maús. Llega el Señor. Conversaron con Él. El Señor se va. Y cuando se estaba yéndose. No te vayas porque se hace tarde. Y cuando se le cae el velo se dan cuenta que Él era. Ya se había ido. El secreto está en tener el discernimiento. No, 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 no. Este no es un culto normal. Te cruzó por esas puertas y dijo. A ver, para, 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 para. Aquí hay algo raro. Cuando Dios quiere hacer milagros. Él no va a entrar con luces. Él no va a entrar con escándalos. Él va a venir y se va a sentar al lado tuyo. Calladito, calladito. Porque Él está esperando una iglesia. Que tenga un alto poder de discernimiento. Que tú puedas oírlo cuando estás en tu casa. Que puedas oírlo cuando estás cocinando. Que puedas oírlo cuando vas caminando. Que puedas oírlo cuando vas conduciendo a tu trabajo. Dígale Señor, yo quiero ser tu domicilio. Hay alguien que pueda levantar su mano aquí. Dice Señor, yo quiero ser tu domicilio. Que vivas en mi casa. Que mi casa sea tu domicilio. Que mi pieza sea tu domicilio. Que donde quiera que yo vaya. Tú vayas conmigo. Que alguien me diga amén. ¿Cómo lo logró? Diga conmigo, ¿cómo lo logró? Cinco cosas que hizo. ¿Cómo transformo una visitación en una habitación permanente? Porque le tengo buenas noticias. Chile va a ser visitado por una gloria poderosa de Dios. Chile es tierra de avivamiento. Es cosa de que usted levante sus ojos. Pueda ver. Y no, todavía falta mucho tiempo. No, no, no. Alza tus ojos. Mira. Ya la ciega está lista. Los campos están blancos. Que alguien me diga amén. Viene una gloria de Dios sobre nuestra nación. Ahora. La responsabilidad. De mantener esa gloria. Es tuya. Porque él viene. Sunem. Dos paradas. Él viene. Se va. Él vuelve a venir. ¿Qué le tendrás preparado tú? Esta mujer le preparó cinco cosas. Número uno. Rápido. Con esto estoy terminando. Número uno. Le preparó una habitación. Un lugar donde habitar. Número dos. Le hizo una cama. Cama me habla a mí de descanso. Descanso. Cama es descanso. Si tú quieres que la presencia de Dios. Habite en tu casa. Tú tienes que darle descanso. Y descanso es con obediencia. Cuando uno tiene un hijo obediente. Pucha que lo hace descansar a uno. Una iglesia que le dé descanso. No que cuando yo vengo. Vengo a traer todas las peticiones que yo tengo. Si yo lo entiendo. Está bien. No está mal. Pero tiene que llegar un día hermano. En que usted dé un paso hacia adelante. Y a pesar de las tormentas. A pesar de los problemas. A pesar de las dificultades. Yo he venido. No porque quiero algo de ti. Yo he venido. Porque te quiero. A ti. Es diferente. Es distinto. Diga conmigo. Obediencia. No tiene que ayudarme. La gente que está ahí atrás. Todo el mundo. Diga. Obediencia. Obediencia. ¿Cómo logro mantener. Una visitación de Dios. En una habitación. Primero. Obediencia. Cama. Que le va a dar descanso. Segundo. Mesa. Mesa. Diga conmigo mesa. Mesa. Me habla de servicio. Mesa. Es tener un espíritu de servicio. De estar al servicio de. De estar preguntando. Falta gente en los estacionamientos. Falta gente en los servidores. Falta gente en las maestras. Yo quiero estar. Quiero ayudar. Quiero aportar a la obra. Estoy disponible. No sé si alguien me está dando. No sé si alguien está entendiendo esto. Quiero estar disponible. Diga. Número uno. Ayúdeme. Número uno. Ayúdeme. Número uno. Cama. Habitación. Número dos. Cama. Número tres. Mesa. Número cuatro. Silla. Silla. Silla me habla de gobierno. Silla es gobierno. Cuando Dios se sienta. Es para gobernar. Cómo logro transformar una visitación en una habitación permanente. Es que Él gobierne en tu vida. Que tus pensamientos sean gobernados por Él. Que tus emociones sean gobernadas por Él. No sé si alguien me dice amén acá. La palabra del Señor dice que su palabra es como espada de dos filos. Más cortante, ¿verdad? Que penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Qué parte? El alma y el espíritu. Entonces, ¿de qué me habla esto del gobierno? Que gente que se rija por su palabra, que no se rija por emociones. La palabra de Dios parte. ¿Dónde hace la incisión? Entre el alma y el espíritu. ¿Cuál es nuestro problema? Somos muy emocionales. ¿Por qué? Nos falta palabra. Hacer una incisión. ¡Guau! De aquí para acá es espíritu. De aquí para acá es alma. ¿Alguien está recibiendo esto? Yo quiero que mi vida sea regida por una palabra de Dios. Que Él gobierne en el trono de mi corazón. Que Él gobierne en el trono de tu corazón. ¿Por qué? Porque no quiero vivir de visitaciones. Antiguamente, ¿qué es lo que hacían? Cuando estaba la alabanza, apagaban la luz. Se cortaba la luz. ¡Ay, gloria al Señor! Y se prendía. El culto se prendía, ¿verdad? ¡Ay, ahora está bueno! ¡Aleluya! Hay oposición, hay guerra. Y la gente se prendía porque se cortaba la luz. Y al final decían, no, al final el culto estuvo bueno. Al principio fome, pero al final bueno. Pero cuando hay una iglesia tsunamita. Del momento que usted llega al estacionamiento. Usted apaga su auto. Usted dice, ¡guau! 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 ¿Pero qué te pasa si todavía nadie canta? No, es que yo sé que hoy día algo va a ocurrir. Todavía nadie canta. Todavía nadie predica. Todavía nadie te saluda. Pero la iglesia tsunamita es una iglesia que tiene un alto poder de discernimiento. Habitación. Cama. Mesa. Silla. Número cinco. Candelero. Candelero me habla de la palabra. Saber palabra. Amar la palabra. Abrazar la palabra. Usted y yo tenemos que ser una iglesia educada en la palabra. Usted tiene que estudiar. Tiene que meterse a estudiar. Aquí yo sé que ustedes tienen, ustedes tienen estudio acá. Hay estudio acá en la iglesia. Usted tiene que ser el primero en anotarse. Ustedes tienen que colapsar las salas de clase de este lugar. ¿Por qué? Porque una iglesia donde la presencia de Dios se mueve continuamente. Es una iglesia que ama la palabra. Que abraza su palabra. Que vive su palabra. Que come su palabra. Hay alguien que yo le esté predicando en esta noche acá. Porque donde está su presencia todo cambia. Todo se transforma. Yo no quiero vivir de eternas visitaciones. ¿Sabe hace cuánto fue el último vivimiento en este país? Hoy, más de 100 años. ¿No cree usted que estamos en condiciones de que la presencia de Dios sea derramada sobre toda carne en nuestra nación? Pero tiene que partir por ti, por tu casa, por tu familia, por los tuyos. Una iglesia tsunamita. No me importa todo lo que cueste. Tu presencia vale mucho más. Yo no voy a dejar que tú te vayas. Me gusta mucho la historia de Jacob. Cuando Jacob está de regreso 20 años después. Esaú tiene una amenaza de muerte sobre él. Y él viene con sus dos esposas, sus tribus, todas sus cosas. Primero él no tenía nada que perder. Se fue solo con una mochila y arrancó. Es fácil arrancar cuando soy soltero. Una mochila y te va a ir para cualquier parte y no te pillan. Pero ya con esposa, con hijos, con ganado, ya no se puede arrancar tan fácil. Y cuando él viene de regreso a encontrarse con su hermano. Que lo quiere matar. Llegan los informes que le dicen. Tu hermano viene contra ti con 400 hombres de guerra para matarte. Él toma una decisión desesperada. Divide la tribu. Un esposo, una esposa para acá, una esposa para allá. Divide todo. Ustedes se van para allá, ustedes se van para acá. Porque si mi hermano nos agarra. Que nos agarre a uno, pero que no nos agarre a todos. Y cuando está haciendo esa maniobra. Se encuentra con un campamento angelical. Llamado Mahanaim. Y sale el príncipe de los ángeles. Y él se queda solo. Diga conmigo, solo. Ayúdeme, solo. Se quedó solo. Y cuando está solo. Se presenta al ángel. Y él piensa que el ángel le viene a bendecir. Pero no es todo lo contrario. Él es que viene a pelear con él. Dios siempre pone los escenarios donde tú te encuentres solo. Desesperado. Esa hubo la desesperación. Ahora él estaba solo. No tenía con quién ni dónde apoyarse. Solo. Y se encuentra con el ángel. Y dice que tiene una lucha. Con el ángel. Combate con el ángel. Oseas detalla más o menos. El libro de Oseas detalla cómo fue esta batalla. Fue de lloro. Fue de lamento. Y dice la palabra del Señor. Que mientras estaban luchando. No sé si alguno me puede ayudar. Uno de los muchachos que me ayude. Ayúdeme uno. Uno solo. ¿Ha visto usted una pelea de box? Cuando pelean los boxeadores. No es que se agarran a combo de una. Si no. Vamos a pelear. Vamos a pelear. Vamos a agarrar. A ver si te la podí. Entonces cuando hay una pelea. Primero se miden. ¿Verdad? Se empiezan a medir. Se empiezan a medir. Empiezan a buscar. Por dónde pueden atacar. ¿Verdad? Se estudia. Tira un golpe. ¿Verdad? El otro lo bloquea. Porque se están estudiando. Pero llega un momento. En la batalla. En toda batalla. Donde sí o sí. Se tienen que tocar. Mientras se estén midiendo. No se están tocando. Se están estudiando. Se miran. Por dónde lo agarro. No sé si me estoy dando a entender hasta acá. ¿Alguien me dice un fuerte amén ahí? Pero Jacob tenía una estrategia. Diga conmigo la estrategia de Jacob. Diga conmigo la estrategia de Jacob. Diga conmigo la estrategia de Jacob. ¿Cuál era la estrategia de Jacob? Que mientras estuvieran estudiando. Él lo iba a estar esperando. Pero él sabía que en algún minuto. Él lo iba a tocar. Y cuando se tocaran. Él lo iba a abrazar. En el momento que te siento. En el momento que te toco. Ya no te suelto. Hasta que tú. Yo no te suelto. Hasta que tú. Me bendigas. Yo no estoy dispuesto. Mi hermano amado. A ser pastor. Si su presencia no está conmigo. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Esta mujer es tan extraordinaria. Porque entendió. Antes de que ocurriera nada. Es fácil saber que un hombre. Es un hombre de Dios. Si usted viene aquí. Usted viene enfermo. Lloro. Y usted se sana. El pastor es un hombre de Dios. Si usted viene con cáncer. Oramos y se sana. No. El pastor es de Dios. No. No hay por dónde. Elías le pasó esto. En Primera de Reyes 17. La mujer dice. Ahora entiendo. Ahora conozco que este varón santo. Es hombre de Dios. Ahí si es fácil. Así es fácil. Si el pastor ora. Y Dios te bendice. No. El pastor es de Dios. Es fácil. Pero hay una iglesia. Que va un paso más allá. Dice no. Antes de que las cosas pasen. Yo sé que van a ocurrir. Antes de que las cosas ocurran. Yo sé. De que van. A ocurrir. Discernimiento. Yo no vengo porque tengo una necesidad. Yo vengo porque tengo hambre de ti. Prefiero un desierto. Contigo. Que un paraíso. Sin ti. Yo no quiero dar un paso. Si tú no estás conmigo. No estoy dispuesto a correr ese riesgo. Tu ausencia. Me dice a mí. Que volveré a ser el mismo infeliz. Que siempre fui. Lo que te cambió a ti. Fue su presencia. Lo que te garantiza la victoria. Es su presencia. Su presencia lo cambia todo. Es su presencia lo que lo transforma todo. Es su presencia. Tú no puedes estar dispuesto. A vivir una vida. Sin su presencia. Y cuando te toque. Asegúrate. De que no se vaya de tu casa. Tenle una habitación. Sé obediente. Pon una cama. Una silla. Un candelero. Ama su palabra. Abraza su palabra. Porque será la única manera. De sostener. Un movimiento de gloria. En tu casa. Un movimiento de gloria. En tu familia. Un movimiento de gloria. En tus hijos. Un movimiento de gloria. En tu matrimonio. Un movimiento de gloria. En tu economía. Yo no sé si alguien. Este recibiendo esta palabra. Yo esta noche. He venido a iglesia. A profetizarte. Que viene un mover de gloria. Sobre esta nación. Viene un mover de gloria. Sobre tu casa. Viene un mover de gloria. Sobre tu familia. Pero es tu responsabilidad. Es mi responsabilidad. Mantener ese mover de gloria. ¿A quién le cabe duda. De que Dios te quiere bendecir. Nadie tiene duda. Dios te quiere bendecir. Pero mantener. La presencia de Dios. En un hogar. En una iglesia. Cuesta. 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 Ustedes hacen oración. A las seis de la mañana. Se conectan. Pero hay muchos. Presente. Presente. Siguen durmiendo. Mantener la presencia de Dios. Cuesta. Es un peso. Hay un sacrificio. Tiene que haber discernimiento. Yo quiero orar. En esta noche. Por todos aquellos. Que me dicen. Pastor. Sabe. Yo he vivido mi vida. Con destellos. De la presencia de Dios. Así como. Pum. Pum. Lamparazo. Pero yo quiero. Que la presencia de Dios. More en mi casa. More en mi familia. Viva. Quiero ser. Que mi casa. Sea el domicilio. De su Espíritu Santo. Hay alguien aquí. Que puede decir. Yo quiero que mi casa. Sea el domicilio. De su presencia. Si eres tú. Yo te quiero invitar. Que pases acá adelante. Yo quiero poder orar por ti. Dame la oportunidad. De orar por ti. Por tu casa. Por tu familia. Si Dios lo ha hecho conmigo. Que yo no era nadie. Como no lo va a hacer contigo. Si Dios lo ha hecho conmigo. Yo nací a unas cuantas cuadras de aquí. Como Dios no lo va a hacer contigo. Tienes que entender. Que lo más valioso. Que puede haber en tu vida. Es su presencia. Si su presencia. No va conmigo. Yo no voy a ningún lugar. Si su presencia. No está en mi casa. Yo no quiero nada. Si su presencia. No está en mi matrimonio. Fracasaré. Si tu presencia. No está en mis finanzas. Voy a quebrar. Si tu presencia. No está en mi empresa. Voy a tener puras demandas laborales. Si tu presencia. Está en mi vida. Yo podré ser feliz. Que alguien levante su mano al cielo. Por favor. Iglesia. Ponte en pie. Ponte en pie. Ponte en pie. Oh Espíritu Santo de Dios. Oh Santo. 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 En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh Espíritu de Dios. Sopla ahora sobre esta iglesia. Un espíritu de discernimiento. Que en medio de las noches. En medio de la soledad de la noche. Ellos puedan discernir. Que hay una visitación de tu presencia. Cuando no haya música. Cuando no haya predicador. Cuando no haya luces. Cuando no haya nada aprendido. Solamente la soledad de tu cuarto. Que el Espíritu Santo te toque. Oh Espíritu de Dios. Sopla. 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 A la cuenta de tres. Yo te quiero pedir. Que tú puedas orar. Levantar una voz de clamor al cielo. Tiene que haber un clamor. Tiene que ser una desesperación. Yo no puedo vivir sin tu presencia. Yo no puedo. No quiero. No estoy dispuesto. A avanzar sin tu presencia. Oh Espíritu Santo de Dios. Vamos a la cuenta de tres. Te quiero escuchar orar. Todo mundo orando. Desde la puerta hasta el altar. Desde la puerta hasta el altar. Todo mundo orando. Vamos. Uno. Dos. Tres. Todos. Padre en el nombre de Jesús. Vamos. Vamos. Levante un clamor al cielo. Levante un clamor al cielo. Oh yo anhelo tu presencia. Yo anhelo tu presencia. Yo anhelo tu presencia. No estoy dispuesto a vivir sin tu presencia. No me importa lo que cueste. Yo te quiero a ti. 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 Aunque no tenga las competencias. Aunque no tenga las capacidades. Yo sé que si tu presencia está conmigo. Será más que suficiente. Vamos iglesia. Vamos iglesia. Levante un clamor al cielo. Oh. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Yo quiero pedirle que usted pueda levantar sus manos al cielo. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar. Vamos a orar. Levante la mano desde allá. Desde la puerta. A todo el mundo. Los pasillos. Allá atrás. Levanta tus manos lo más alto que tú puedas llegar. Y quiero que me ayuden a orar. Ayúdenme a orar. Repitan esta oración conmigo. Padre Celestial. Padre Celestial. Vamos dígalo fuerte. Padre Celestial. Padre Celestial. En esta noche. En esta noche. Yo no veo nada. Yo no veo nada. No siento nada. No siento nada. Pero aunque no vea. Pero aunque no vea. Aunque no sienta. Aunque no sienta. En esta noche. En esta noche. Yo declaro con mi boca. Yo declaro con mi boca. Te necesito. Te necesito. Te necesito. Te necesito. Necesito tu presencia. Necesito tu presencia. Si tu presencia. Si tu presencia. No va conmigo. No va conmigo. No me saques. No me saques. Yo te necesito. Yo te necesito. Te necesito. Te necesito. ¡Oh Señor! ¡Oh Señor! ¡Vamos grítalo! ¡Oh Señor! ¡Oh Señor! ¡Llena mi casa! ¡Llena mi familia! ¡Te necesito! ¡Te necesito! ¡Quiero ser! ¡Tu habitación! ¡Quiero ser! ¡Tu domicilio! ¡Tu domicilio! ¡Espíritu Santo de Dios! ¡Mora en mi casa! ¡Mora en mi familia! ¡Mora en mis hijos! ¡En el nombre de Jesús! ¡Para ver! ¡Cosas! ¡Que ojo no vio! ¡Ni oído yo! ¡Ni han subido al corazón del hombre! ¡Tu palabra dice! ¡Clama a mí! ¡Vamos grítalo! ¡Clama a mí! ¡Clama a mí! ¡Y yo te responderé! ¡Y te enseñaré! ¡Y te enseñaré! ¡Cosas grandes! ¡Cosas grandes! ¡Cosas grandes! ¡Cosas grandes! ¡Cosas grandes! ¡Cosas grandes! ¡En el nombre de Jesús! ¡En el nombre de Jesús! ¡Hecho está! ¡Hecho está! ¡Para tu gloria! ¡Para tu gloria! ¡Amén! ¡Y amen! ¡Vamos iglesia! ¡Apláudele! ¡Vamos! Gracias por ver el video.